Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 2 de noviembre. Miles y miles de personas colmaron los panteones del país en el Día de Muertos. Hubo largas filas para entrar ya sin las restricciones de los dos años pasados por la pandemia. Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, rechazó que el gobierno federal busque desaparecer al INE mediante la reforma electoral. En el Congreso de Nuevo León pidió a los detractores que lean la iniciativa antes de pronunciarse en su contra. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que haya escondido las encuestas que hizo el INE sobre la aprobación de la ciudadanía de esta reforma electoral de López Obrador. Esa encuesta dice que un 78% de los encuestados aprueba la propuesta de que los consejeros electorales sean electos por el pueblo, como dice el presidente. Claudio X. González me dijo que él es de los que han convocado a la marcha en defensa del INE el 13 de noviembre para exigir que no sea vulnerado. Pero se desmarcó de un paro nacional al que están llamando. Activan alertas en la península de Yucatán ante la inminente llegada del huracán Liza, que esta tarde golpeó Belice. Van más de cuatro meses de impunidad en el asesinato de los jesuitas, de los padres Javier y Joaquín, y de Pedro el guía de turistas allá en Cerocawi, en la Tarahumara de Chihuahua. Ahora renuncian a la detención, le dicen, de un operador, de su sujeto, el chueco, el asesino de los tres, que sigue prófugo, la impunidad a todo lo que da. Encuentran muerto el funcionario del penal de Guaymas en Sonora, secuestrado ayer. La Cruz Roja confirmó que dejará de atender emergencias en la Ciudad de México, por lo que el C5 va a tener que fortalecer a Lerug y al CRUM y redistribuirlos en las 16 alcaldías para cubrir la tensión y el vacío que llena la Cruz Roja. Esto me lo dijo el coordinador general del C5, Juan Manuel García. Por órdenes del INAI Servicios a la Navegación Aérea, el CENEAM, deberá informar de los incidentes aéreos ocurridos este año en México. Vamos a ver. Y ahí está esto. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes suspende hasta el 31 de diciembre todos los trámites y todos los permisos. Congela el sector aéreo y el de autotransportes a causa del jageo que sufrió la semana pasada y que minimizaron. Otra caravana de inmigrantes venezolanos partió de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos. México condena a la Asamblea General de la ONU el bloqueo estadounidense a Cuba y plantea la exigencia a Washington para levantarlo. El embajador, el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, acusó a Estados Unidos de provocar daños y hambre en Cuba. La gran actriz, enorme, Rebeca Jones, fue hospitalizada. Tiene una infección pulmonar, pero me dicen que está muy bien. Y el gran Pepe Aguilar me confirmó que tiene COVID, pero que es ligero, que es asintomático, que se curó a tiempo porque ahí consiguió en Estados Unidos una medicina que el gobierno de México no ha autorizado. Y que sigue su gira, su gira por arenas y estadios de todos Estados Unidos. Ha vendido más de 200 mil boletos. Sentencia en la cadena perpetua a Nicolás Cruz, el autor de la matanza de la Sajurda de la Escuela de Parlan en Florida. Esto fue en 2018. Mató a 17, a 17 niñas y niños. La Reserva Federal de Estados Unidos aumenta a tres cuartos de puntos su tasa de interés. En Brasil, miles y miles protestan ante cuarteles militares para exigir un golpe de Estado que mantenga en el poder a Bolsonaro, lo que es inaceptable e intolerable. Solo hay un ganador de las elecciones, aunque no lo haya reconocido Bolsonaro. Es Lula. En ese momento, el superpeso, sí, sigue en superpeso. Se está cotizando en el mundo en 19.72 por dólar. Y aquí en México, en Ventanilla, se está vendiendo en 20 pesos con cuatro centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Este es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.